VIVA MEXICO VIVA MEXICO A LA VERGA VIVA Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde VIVA MEXICO Jaja su puta madre Ahorita voy a ir a grabar ese wey Empe dando a la banda ahi Como buenos mexicanos a huevo ya se la saben No es con todo VIVA MEXICO jalisco jalisco tequila jalisco la huevo ya arriba ahi y arriba ya sabes cual son los mexicanos Dilo 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 RIVA MEXICO VIVA MEXICO weii A huevo ese es todo papi Es un primo perdido que tengo Hermano, ¿de dónde eres? De España ¿Eres de España? Hostias, tío Hostias, tío Ese es todo, papi ¿De qué parte de México eres, hermano? De Oaxaca A huevo, saludotes a toda la banda De Oaxaca ¿De qué parte de Oaxaca eres, hermano? Putla, Oaxaca ¿Cómo? Putla, Oaxaca Putla, Oaxaca Saludote a todas las muñecas allá, hermano Saludotes y viva México, a huevo Ese es todo, papi Uy, me dejó con la mano, güey ¿Qué pedo, güey? No me quieren, hermano Saludotes, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? De la Ciudad de México, saludos ¿De qué parte? ¿De qué delegación? De Iztapalapa Saludos a Iztapalacra ¿Dónde se pica y mata, no? A huevo, ya se la saben, es con todo Papi, ¿de dónde eres, hermano? Estamos de México, Villa Victoria Saludos a toda la Rosa de México Viva México, cabrones ¡A huevo! Pues aquí puros mexicanos nos encontramos Ya se la saben, ahí ¡Tranquilos! Saludos, saludos ¿Para dónde, hermano? Saludos hasta Guerrero de Tlapas, por favor ¡Y arriba los cochos! ¡A huevo, papi! ¡A huevo! ¡Viva, cabrones! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Chancelita! ¡A huevo! ¡Viva la Chancelita! ¡Viva la Chancelita! ¡A la, ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡El estado, papi! ¡Viva México! ¡Moco! ¡Ya tranquila, muñecas! ¡Viva México! y 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 eso es todo besos y abrazos tranquilo muñeco ahorita vamos a ver qué pedo de este lado tranquilo muñeco vamos a ver la danza a huevo ya se la saben con toda la pinche perra actitud mi gente a huevo y viva méxico señores y 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 ¡Viva México! Unos primos. ¡Viva México! Son unos primos que tengo. ¿De dónde eres papi? Turquía. ¿Turquía? Ok. Bye papis. Se acabó el de cine señores. Estuvo más o menos chido. Ya se la saben toda la banda mexicana aquí en Nueva York. ¡Y arriba México! ¡Así es! ¡A huevo! ¿Qué es eso? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Pues ya, después, después... No sé cómo salió el pedo aquí, pero creo que les van a quitar las motos. ¡Verdad! 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 Vamos a ver. ¡Verdad! Pues no sé qué pedo, cómo es el pedo aquí, pero ya están de... Les quitaron las motos a uno. Sí, ya saben cómo somos. Sí, a luego ya saben cómo somos, para qué nos invitan. ¿Quieres que te ayude, hermano? Creo que nada puede venir y desarmar el güey. ¿Locos? Tranquilos, carnales. Esto ya se descontroló, güey. Ya se lo llevan. ¿Por qué se los llevan? No suena así, güey. ¡Ánimo, carnales! Talió cabeza, güey. Pues, cámara, mi gente, ya saben, me quedé ronco de tanto gritar de viva México, señores. Señores, esto fue un poco de lo que se vivió del desfile. Bueno, no fue desfile, un poco de el festejo de México. De México, de México, en Nueva York, en Times Square. Pero yo creo que ya me voy, si no, me van a llevar a mí también. ¡México, cabrones! A huevo, a huevo, mira, otro mexicano. A huevo, papi. Ya se la saben con toda la pinche perra aquí y todo. A huevo. ¡Viva México, cabrones!